Me gustan las navidades Que sepan a Puerto Rico Comiendo pasteles y lechón asado Y dándome unos palitos Me gustan las navidades Que sepan a Puerto Rico Comiendo pasteles y lechón asado Y dándome unos palitos De tierras lejanas Vienen los tres reyes Le sirve de guía La estrella de oriente Yo vengo de lejos Hasta tu morada Me sirve de guía Tu linda mirada Me gustan las navidades Que sepan a Puerto Rico Comiendo pasteles y lechón asado Y dándome unos palitos Hoy es noche buena De felicidad